Estandarte de hierro. La armadura se creó para el combate. Gánate la tuya. ¡Controláis más zonas! ¡Gracias! Oye los aullidos y sienten el miedo. ¡Gracias! Los aullidos se acallan. Vuelve a la batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! No controláis más zonas. Buen contraataque. Ahora, ataca de nuevo. ¡Gracias! 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 Tienes ventaja. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue? ¡Gracias! con fuerza. Las llamas se han enfilado. Las llamas se han enfilado. ¡What a clickbait! ¡I que le senti por unsaye! ¡Que se deben de vincere. ¡Pareil proceso! ¡Le cuando lo senti, le dejó de sacos y de las llamas! ¡ explode po catas es total de las maneras! ¡Suscríbete al canal! Controláis más zonas. Tienes ventaja. Quedan tres minutos. Mantén la presión y vencerás. La victoria es tuya. ¡A por ella! Oyen los aullidos y sienten el miedo. La caza ha terminado. Sois los vencedores. Habéis trabajado en equipo. Seguid así. ¡Suscríbete al canal!